¿Qué tal, angelitos terrenales? Pues bueno, habíamos tenido algunos problemas para iniciar sesión, pero ya estamos iniciando sesión en este Viernes Santo. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando, mis angelitos terrenales? Bueno, pues antes de iniciar como tal la transmisión, lo primero que quiero hacer, obviamente solamente esta transmisión es para hacer una oración en conmemoración del Viernes Santo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una invocación a los siete divinos arcángeles. Vamos a llamar a los divinos arcángeles para que se abra este círculo de protección, enciende una vela. Esta vela es en representación de mi hogar a tu hogar y es en representación del mundo entero para que se inicie esta luz de sanación. A toda la gente hermosa que se está comunicando, todo mi amor infinito. En este momento les voy a pedir, por favor, que cerremos nuestros ojos, invoquemos la divina gracia y presencia de los amadísimos ángeles, de los amadísimos arcángeles. En este momento vamos directamente a iniciar con las oraciones, dado que es Viernes Santo y que requerimos y necesitamos llamar la presencia de nuestro amado Maestro Jesús. Vamos a cerrar los ojos y vamos a invocar la amadísima presencia del amadísimo arcángel Rafael, primero que nada, en el nombre sagrado de Dios invocamos y visualizamos la presencia del amadísimo arcángel Rafael y vamos a visualizar el planeta Tierra completamente conectado con la energía de la salud, la salud física, la salud mental, la salud emocional, la salud energética. Vamos a visualizar a Pachamama, a Gaia, el planeta Tierra completamente rodeado de la luz verde. Vamos a visualizar cada uno de sus polos, cada uno de sus continentes, de sus países, de sus ciudades, de sus municipios, de sus calles rodeadas del rayo color verde y vamos a visualizar a cada uno de los habitantes de la Tierra con una luz verde encendida en el centro de su corazón. Vamos a visualizar toda la Tierra, el planeta azul rodeado de este rayo verde y vamos a pedir al amadísimo arcángel Rafael esta vibración de sanación pueda expandirse por todo el planeta. Quiero que además también sientas que tu cuerpo físico, mental, espiritual y energético está completamente vibrando en rayo color verde. En el nombre sagrado de Dios, de la punta de tu cabeza a la punta de tus pies, cada una de tus células están vibrando en color verde. Quiero que sientas que tu casa, que tu apartamento, que el hogar donde tú vives está completamente lleno del rayo color verde. Quiero que visualices que tu país está completamente rodeado del color verde y vas a visualizar también la presencia de las santísimas virtudes que en este momento se encuentran custodiando el planeta Tierra. Las santísimas virtudes son las que obran los milagros en la Tierra. Gracias. Vamos a visualizar ahora la amadísima presencia del arcángel Miguel, divino arcángel Miguel. Defiéndenos de los enemigos ocultos, de los enemigos evidentes. Sé nuestra luz, sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Vamos a visualizar la flama color azul en toda la madre tierra. Quiero que visualices, quiero que imagines que Pachamama, que Gaia, está completamente vibrando en un color azul. Quiero que visualices este color azul eléctrico fuerte en todo el campo electromagnético de la Tierra. Quiero que visualices la presencia del amadísimo arcángel Miguel y su santísima espada. Y que esa luz de la espada está brotando por todos los países del mundo entregando defensa, entregando protección, pero también entregando paz. Quiero que en este momento, en el nombre sagrado de Dios, le demos las gracias al amadísimo arcángel Miguel por su protección. Le demos las gracias al amadísimo arcángel Miguel por su defensa. Vamos a visualizar la divina gracia y presencia del amadísimo arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, las buenas noticias que estamos por recibir. Las buenas noticias que ya queremos generar. Las buenas noticias, el rayo color blanco. Quiero que visualicemos los ángeles, porque Gabriel es el regente de las buenas noticias de los mensajes, pero también es el regente de todos los ángeles de la guarda. Entonces, quiero que en este momento visualices a Pachamama, a Gaia, al planeta azul, completamente rodeado de ángeles. Quiero que visualices ángeles en cada rincón de la tierra. Quiero que en este momento visualices a tu ángel guardián, también delante de ti, hoy más que nunca. A tu divino ángel guardián, que está delante de ti, detrás de ti, a tu derecha y a tu izquierda, ahí está tu ángel. Bien, quiero que en este momento sientas la presencia de tu ángel, rodeándote, custodiándote, en el nombre sagrado de Dios. Quiero que visualices la presencia de tu ángel guardián. En este momento vamos a dar las gracias a Gabriel y vamos a pedir que ya sean buenas noticias las que vengan para la humanidad. Y también vamos a pedir al divino arcángel Uriel, y en este momento levantas tus manos. Y quiero que recibas toda la abundancia económica que por derecho divino te corresponde. Quiero que en este momento recibas toda la abundancia económica que por derecho divino te corresponde. la riqueza económica y se van a abrir las arcas del universo, se van a abrir las arcas del cielo, donde no hay carencia, donde no hay ningún tipo de pobreza, y va a bajar todo aquello como maná que requiere si necesita. Si en este momento estás preocupado por aquella situación económica, quiero que en este momento bajes todos los recursos económicos a través de la energía de Uriel, que además es el arcángel de la creatividad, que además es el arcángel de la llama color naranja, esta llama naranja preciosa que nos va a cubrir a todos y cada uno de nosotros, llenándonos de abundancia económica, de creatividad, y nos va a acompañar en esta prueba difícil. Vamos a invocar la divina presencia del amadísimo arcángel, en este momento el arcángel Uriel que lleva hacia nosotros todo aquello que requerimos y necesitamos para el funcionamiento de nuestra familia, para el funcionamiento de nuestro grupo. En el nombre sagrado de Dios, ahora recibimos la presencia de Sadkiel, regente del año 2020, para que nos siga ayudando a trabajar con la transmutación, para que nos siga ayudando a trabajar con el cambio, para que nos siga ayudando a trabajar con la transmutación, y quiero que visualices la flama color violeta en todo el planeta, porque somos la flama violeta que libera, la flama violeta que transforma, la flama violeta que sana a través de la ascensión a la conciencia crística, y vamos a soltar cualquier patrón de dolor, cualquier patrón de miedo que ha generado esta experiencia, desde la conciencia colectiva. Gracias amado arcángel Sadkiel, vamos a visualizar la presencia de Jofiel, para que a través de la sabiduría y la iluminación, el rayo color amarillo dorado, nos otorgue la sabiduría y la iluminación para encontrar la cura de este virus, empezando por la regeneración de nuestras células, partículas y moléculas, y nuestro despertar espiritual, nuestro despertar de conciencia. Vamos a darle las gracias a Jofiel y llamamos la presencia de Chamuel, para que también su flama rosa esté rodeando todo el planeta, la flama de amor incondicional, la flama de amor universal que custodia el sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús hoy, sagrado corazón de Jesús te necesitamos, te pedimos por nuestra propia salvación, te pedimos por nuestro propio desarrollo, por nuestra propia evolución, en este momento vas a visualizar los siete rayos de los siete colores de los siete divinos arcángeles, rodeando al planeta Tierra, vamos a visualizar los siete rayos de los siete colores de los siete divinos arcángeles, rodeando a Pachamama, rodeando a Gaya, rodeando todos los continentes, todos los países, todas las ciudades, todas, absolutamente todas las fronteras de este país de México, pero no nada más México, Venezuela, Perú, Colombia, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Argentina, todos los países, absolutamente todos los países, en este momento hermanados en un mismo deseo de paz, aquí no hay una separación geográfica, ni una separación de idioma, ni una separación de ningún tipo, solamente hay unión, y quiero que visualicemos los siete rayos de los siete colores de los siete divinos arcángeles, rodeando y custodiando Pachamama, Gaya, y quiero que visualicemos ahora los setenta y dos nombres sagrados de Dios, Shem HaMephorash, los setenta y dos ángeles de Dios, rodeando a Pachamama, rodeando a Gaya, rodeando la Madre Tierra, en el nombre sagrado de Dios, y quiero que visualicemos la presencia del amadísimo arcángel Metatrón, con los siete rayos del arco iris, y el cubo de Metatrón, para que en este momento todos seamos un vehículo de luz que está transmutando, un vehículo de luz que se está transformando, que está mutando, en un mejor ser humano, más consciente, en un ser humano más compasivo, en un ser humano que se sana a sí mismo, en un ser humano que comprende, que ha formado y ha forjado esta experiencia desde el colectivo. Quiero que en este momento, si pudieras adentrarte en un vehículo de luz, entres en este vehículo de luz, que se va a activar a través de un cilindro, desde la base de tu cabeza, y se va a conectar con el universo, y va a cubrir todo tu cuerpo, hasta la base de los pies, y hasta el piso, y ese cilindro de luz, se va a conectar con la inteligencia divina universal, que es neutra, con la inteligencia divina universal, que es totalmente luz y paz. En este momento, vas a conectarte con esta frecuencia, y vamos a conectarnos con la conciencia crística, porque, así como se ha encendido esta vela en este hogar, que está representando esta luz, que se está iluminando en cada uno de los hogares, que nos estamos conectando hoy, vamos a retomar las enseñanzas del Maestro Jesús, hoy Viernes Santo, y hoy, que se conmemoraba aquel día, en que el amadísimo Maestro Yeshua, dio su último suspiro en la cruz, y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en este momento, quiero que digas exactamente lo mismo, quiero que en este momento, le digas a tu Santo Padre, Madre, Creador del Universo, Arquitecto, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando el amadísimo Maestro Yeshua, entregó el espíritu, se dio cuenta de que también, así como él, sanaba a los leprosos, curaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, así también él pudo vencer a la muerte, removiendo la piedra del Santo Sepulcro, y así, venció a la muerte, resucitando el sábado, así que de esta misma manera, quiero que retomes las enseñanzas del Maestro Jesús, no el crucificado, sino el que entrega su proceso, aquel que lo rebasó, aquel que fue más allá, de sus miedos, aquel que fue más allá, de sus resistencias, y dijo, levantando su mirada al cielo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en este momento conectamos a nuestro amado Maestro Jesús, y aprovechando el avance tecnológico que nosotros tenemos, a través de las computadoras, inteligentes, quiero que en cada lugar de la tierra donde estás enviando esta señal cibernética, envíes la luz de esperanza, y envíes esta luz de sabiduría, pero sobre todo esta luz de poder interior, y hoy, más que nunca, te pido, te unas conmigo en esta oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En este momento, quiero que por favor, en el nombre sagrado de Dios, en el nombre sagrado de toda la hueste angélica, en el nombre sagrado de toda la hueste arcangélica, alrededor de tu cuerpo físico, y todos tus cuerpos de tu aura, todos los niveles de tu aura, tanto los inferiores como los superiores, en este momento establezcas un círculo de luz, de colores, que son los rayos arcangélicos, y el vehículo de Metatrón, y expandas esta vibración, en altísima frecuencia, te conectas con la energía universal, con la inteligencia universal, y en este momento, elijas vivir sin miedo, elijas vivir, expandiendo el amor, y en este momento, quiero que codifiques al universo, para que hoy, nuevamente, te traiga buenas noticias, en el nombre sagrado de Dios, para que hoy, puedas ser testimonio de salud, puedas ser testimonio de poder mental, puedas ser testimonio de regeneración, y quiero que hoy, uno a uno, todos nuestros hermanos, quienes están viendo este mensaje hoy, y quienes lo van a ver más tarde, podamos hermanarnos, en una misma intención, la intención, de elevar la frecuencia de luz, a nuestra madre tierra, y a cada uno, de los organismos vivos, quiero que en este momento, establezcas, que tienes el poder, y tienes el don, de regenerar, cada una de tus células, partículas, y moléculas, y así como generaste, esta experiencia, desde el colectivo, por el miedo, y por la baja vibración, de tus pensamientos, e intenciones, en este momento, vamos a hacer un eco, en la resonancia magnética, de la tierra, y quiero que emitas, desde tu corazón, inhala, y quiero que emitas, desde tu corazón, un impacto energético, que también la madre tierra, Pachamama, Gaia, resienta, y se conecte contigo, no solamente, a través del latido, de tu corazón, sino también, a través del latido, de tu energía, Amadísimo Maestro Jesús, Amadísimo Maestro Yeshua, gracias, bendito Maestro, por entregarnos tu vida, pero sobre todo, por entregarnos, tu más grande enseñanza, que el amor, todo lo puede, veniste a enseñarnos, amado Maestro Jesús, amaos los unos a los otros, como yo los he amado, y hoy, solamente es la energía, que ha del amor, la que podrá salvarnos, de este miedo, de este pánico, incluso de este escepticismo, para las personas, que todavía no acaban, de creer y respetar, este retiro, este quédate en casa, hoy, amado Maestro Jesús, pedimos, nos entregues, de tu infinita sabiduría, nos abrimos, de corazón, mente y espíritu, para que sigas actuando, conforme, a tus enseñanzas, más elevadas, utilizándonos, a cada uno, de nosotros, como herramientas, poderosísimas, y hoy, llamamos y alabamos, tu preciosísima, sangre preciosa, pero no, por el miedo, sino porque sabemos, que tu sangre preciosa, tiene poder, y porque sabemos, que tu sangre preciosa, ha sido, el regalo más grande, el santo grial, para la humanidad, tomamos tu sangre preciosa, en este viernes santo, y la transformamos, en esmeraldas de luz, porque sabemos, que este sacrificio tuyo, tú no lo deseas, para la humanidad, tú lo que deseas, para la humanidad, es un desarrollo, es una evolución, es un crecimiento, quiero que en este momento, amado hermano, que estás escuchando, esta meditación, hagas un ofrecimiento, a nuestro amado, maestro Jesús, más allá de lo que creas, o no, mi intención hoy, no es, convencerte de nada, sino sumar, que va a ser transformado, en ti, que vas a ofrecer, a la tierra, después de toda, esta experiencia, que vas a transformar, dentro de ti, desde el centro, de tu ser, quiero que demos las gracias, a nuestro amado padre, quiero que demos las gracias, a nuestro amado Yeshua, gracias amadísimo, maestro Jesús, gracias, vamos a visualizar, su santo nombre, vamos a visualizar, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, ángeles, y ángeles, alrededor del trono de Dios, vamos a visualizar, hoy, a las tres de la tarde, que pasaron ya, cantando, lo que se traduce como, santo, 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 es el Señor, santo, 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 es el Señor, Dios del universo, santo, 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 es el Señor, en el nombre sagrado de Dios, las santísimas virtudes, los tronos, las virtudes, las potestades, principados, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y todo el orden celeste, conocido y desconocido, para el ser humano, hoy te pedimos, como pequeñas semillas de mostaza Señor, nos hagas sumar al plan de luz divino, y nos hagas regenerar, lo que hemos convertido en enfermedad, lo que hemos convertido en un aprendizaje en base al dolor, lo que hemos convertido en miedo, transformarlo en amor, hecho está, en este momento, amados angelitos terrenales, les pido, hagamos una invocación, desde tu corazón, pidamos la bendición al santo maestro, pidamos esta bendición a Yeshua, pidamos que nos bendiga, que unja nuestra frente, con sus benditas manos, que hoy, se conmemora esas benditas manos, tenían llagas, esas benditas manos, amado maestro, las amamos, vamos a recibir, la bendición del amadísimo maestro Jesús, pero recuerda que a diferencia del maestro, él ya no quiere que nosotros nos sacrifiquemos, así que, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de la Santísima Reina, de todos los ángeles, ángeles, arcángeles, maestros de luz, y todo aquello en lo que tú creas, bendito seas tú, bendito seas, amado hermano, que te uniste a esta meditación, bendita sea tu casa, bendita sea tu familia, bendito sean todos los que nos estamos reuniendo, bendita sea la Madre Tierra, bendito sea cada país, bendito sean tus amigos, bendito sean tus enemigos, benditos todos los seres que se están uniendo en esta meditación, hoy, amados angelitos terrenales, les pido que hagamos tres inhalaciones, y abramos nuestros ojos, aquí voy a cortar la transmisión, porque mi intención es que esta transmisión se comparta, no la quiero hacer más larga, porque quiero que se comparta, y si la hago más larga, ustedes saben que los términos de internet, son que entre más largo un video, menos se comparte, por el otro lado, algo que les quiero comentar, es que es lo que yo les puedo ofrecer, si aquí alguien no cree en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mi intención no es ofender a nadie, mi intención no es dividir, al contrario, es sumar, aquello en lo que tú creas, aquello en lo que tú pongas tu fe, en lo que tú pongas tu confianza, créeme que esto va a dar frutos, maestros espirituales, maestros ascendidos, en lo que tú quieras creer, yo lo único que te ofrezco, son mis herramientas, yo como te dije, yo siempre he sido creyente en el Maestro Jesús, siempre he sido devota de Él, hace tres años mi vida se transformó, todavía más en Jerusalén, así que amados angelitos terrenales, yo te pido que compartas esta meditación, con quien tú desees, y que también la puedes practicar todos los días, les dejo un beso enorme con todo mi amor, compártanla con aquellas personas que la quieran compartir, gracias a cada nombre que está aquí, gracias a cada persona que se conectó, los voy a leer, gracias de corazón, pero quiero cortar aquí la transmisión, para que se pueda compartir lo más posible, los amo con todo mi corazón, somos guerreros, somos magos, somos maestros, mi amor infinito para todos ustedes, gracias Instagram, los voy a finalizar ahora, gracias Facebook.